Muy bonita la gestión que hacen, podemos recuperar todas las instalaciones, las diferentes bodegas, ver un poco de los procesos, desde la recepción, la clasificación, la recuperación y el despacho de los productos. Es súper interesante, creo que están bastante organizados, bastante ordenados. Personalmente, creo que es una institución bastante grande, la labor y el alcance que tienen es súper importante y entiendo obviamente que si hay en crecimiento y en expansión y pues mientras más personas se pueda llegar y ayudar, creo que es lo que te gusta mucho.